B.O. Baby y la naturaleza traen algo delicioso para tu bebé. Baby Chef by B.O. Baby Los ingredientes orgánicos son muy fáciles de reconocer. Como podemos ver, tienen diferentes formas, diferentes tamaños y aparte no son perfectos. Pero son muy ricos y aportan los nutrientes necesarios para la dieta de tu bebé. Así es, en caso de que queramos identificar los productos orgánicos enlatados o empaquetados, lo que debemos hacer es buscar el sello que los acredite como tal. Este ha sido otorgado por organizaciones estatales, privadas y autónomas. Lu, ¿qué prepararemos hoy en Baby Chef? Es un puré orgánico de jitomate con papa y lentejas. Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 rodajas de cebolla, aproximadamente media papa, medio jitomate y 40 gramos de lentejas. Recuerden poner a remojar las lentejas una noche anterior para que sea más fácil la cocción. Bueno, voy a empezar por pelar la papa. Muy bien, bueno Lu, ¿qué te parece que en lo que tú pelas la papa? Yo le voy a quitar las semillas al jitomate. ¿Sabías que en algunos países de Europa se le conoce como manzana de oro? No, no sabía. Y también sabías que la papa es originaria de Perú, de hecho hay muchísimos tipos de papas. Sí, las podemos encontrar grandes, chiquitas, hay moradas. La papa la verdad es riquísima. Y bueno, lo que sigue es con la papa, voy a cortar la cebolla. Dependiendo de qué tan gruesa sea la rodaja de la cebolla, vamos a ver cuánto vamos a ocupar. En este caso yo nada más voy a ocupar una rodaja. Entonces la voy a partir. Hay que cortar todos los trozos más o menos del mismo tamaño para que al momento de la cocción en la cacerola se cuezan al mismo tiempo. Yo voy a poner aquí el agua junto con las lentejas. Le vamos a poner un chorrito de aceite de oliva, que es lo que le va a dar sabor. Ahí está. Perfecto, voy a agregar la cebolla. Y bueno, esto lo vamos a cocinar por aproximadamente cuánto tiempo? 25 minutos. Una vez que esté listo nada más lo vamos a poner en nuestro procesador de alimentos hasta conseguir una pasta homogénea. Perfecto. Entonces ahora sí ya lo voy a poner. Pues ya quedó nuestro puré. Esta es la consistencia que queremos. Perfecto. Entonces lo vamos a poner en el plato. La verdad es que huele riquísimo. También la podemos compartir con toda la familia. Esto cómo lo vamos a hacer? La vamos a dejar en forma de sopa. Es decir, no lo vamos a procesar. ¿Ya sabes qué hacer de postre para tu bebé? Si no sabes, no te puedes perder nuestra próxima receta, donde prepararemos un postre natural y delicioso. Las esperamos. Las recetas y los beneficios de sus ingredientes son supervisados por la nutrióloga Giselle Sarquisbo Jalil y por el pediatra Sergio Asia. Entra a la página que está apareciendo en pantalla y encuentra la receta del día de hoy. También te invitamos a participar en nuestros foros. Queremos saber tu opinión y qué te gustaría que preparáramos en Baby Chef. No te pierdas la siguiente receta y descubramos a qué sabe nuestro planeta. Baby Chef by BioBaby presentó ¡Suscríbete al canal! Gracias.